la semana pasada mandé un correo a milice de correos y yo decía en algún momento de correo que por aquí donde vivo todos tenemos armas guns armas y recibí muchas muchas respuestas de gente a una mujer por ejemplo me mandó que hay que que raro tu mensaje yo pensé que tú eras muy de luz y de paz bueno aquí las personas tienen armas porque bueno primero porque casamos aquí se caza venado se caza oso se caza pavos es importante tener armas para poder cazar también tenemos armas porque en nuestra constitución de eeuu está protegido nuestro derecho de tener armas para protegernos y proteger nuestra propiedad y para para también protegernos del enemigo número uno del pueblo de la gente quien es el enemigo número uno el estado like las los fundadores de nuestro país hicieron esto como parte de la constitución para proteger el pueblo de el gobierno del gobierno yo creo que no hay ni un ejemplo en toda la historia humana de un pueblo que no tiene que protegerse de la gente que se supone que debe estar cuidándola no entonces es muy importante el de saiki de american saiki el psique del estadounidense es es bastante y bueno depende de la población y dónde estás pero en el campo que la gran parte de eeuu es campo es muy anti estado no es muy pro libertad eso es muy bueno por ejemplo en alemania en otro en otros países de europa es ilegal hacer homeschooling homeschooling es cuando educas tus niños en tu casa pero eso no quiere decir que tus niños van a ser raros y siempre están solos en casa pues hay muchos grupos de homeschooling que por ejemplo si yo tengo hijos de que hacen homeschooling y tú también los tienes dos veces la semana nos encontramos con un grupo de niños y pueden jugar o pueden tomar por ejemplo si son mayores pueden tomar clases de de asignaturas más complejas de ciencia de matemáticas hay muchos grupos de homeschooling entonces no es que tus niños van a estar aislados algo así pero hoy en un país como alemania es ilegal eso es eso jamás podría se podría ser ilegal en eeuu porque la gente valora demasiado la libertad y entiende que el estado no tiene el interés de la gente o sea realmente no está preocupado por la gente está preocupado por mantenerse como institución hay mucha más confianza en el estado en países europeos por ejemplo que aquí en eeuu entonces yo sé que la gente yo sé que podríamos hablar semanas y semanas de de la complejidad del mundo de todos las atrocidades que ha cometido eeuu etcétera etcétera y también hay mucha belleza aquí hay mucha hay mucha libertad por ejemplo eeuu en eeuu sobre todo donde yo vivo en el sur de eeuu en otras partes de eeuu donde hay campo gente con que está más conectada a la tierra aquí no 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 hubo los mandatos sobre vacunas y sobre cubrebocas que hubo en otras partes nueva de zeilanda oh my gosh fatal horrible puedes imaginar estando ahí durante la pandemia o canadá horrible alemania horrible austria horrible y y y sabes pero no aquí no pueden hacer no no pueden llegar a ser tan tiránicos como 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 en esos países porque aquí somos un pueblo armado somos un pueblo armado entonces es es un tema muy amplio yo sé es un tema muy amplio pero pero sabes la estados unidos tiene mucha belleza hay un par de familias y hombres que están por encima del gobierno de eeuu y es que están por encima de todos los gobiernos del mundo y manejan el 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 mundo como si fuera un juego no pero el espíritu de la gente en eeuu no todos pero muchos es es de verdad bonito muy bonito muy bonito no gente que que está tratando que tienen almas que están tratando acercarse más a la libertad nada es perfecto pero eso ojalá que te gustó este mensaje bebé